De paseo, una recorrida por lugares donde se desarrollan las más diversas expresiones artísticas, llevándolos a través de nuestra cámara a presenciar shows, espectáculos y todo lo que tenga que ver con nuestra cultura americana. Con el tango como estandarte, visitaremos espacios dedicados al folclore y otros géneros que enaltecen a la música. Decidimos en esta oportunidad asistir nuevamente al espectáculo de tango que brinda el bar Los 36 Villares los miércoles por la noche. Para ello nos acercamos al comienzo de este nuevo paseo hasta Avenida de Mayo al 1200, donde se encuentra esta histórica casa. Nos alejamos de nuestro circuito porteño para presenciar la actuación del guitarrista Sebastián Pesnick, en un nuevo espacio, que está situado en Maipú al 600 de Vicente López. Nos referimos al foro de las ciencias y las artes que abrió sus puertas a artistas de las más variadas expresiones. Sebastián Pesnick presentó su primer trabajo discográfico al que llamó Sensaciones de tango y otros momentos del día. El lugar elegido, la coqueta sala del foro de las ciencias y las artes. Con tan solo 25 años, este notable músico se hizo un espacio entre sus giras por el exterior para deleitarnos con su arte. Hacernos un poquito de tu historia, Sebastián. ¿Qué pregunta? Bueno, comencé tarde a estudiar música. Realmente a los 18 años fue que aprendí casi el primer acorde al mismo tiempo que decidí que estudiar música iba a ser el resto de mi vida. Y empecé a estudiar en la Escuela de Música de Buenos Aires, donde terminé la carrera haciendo guitarra eléctrica, dedicándome a la música popular, tirando al jazz, al rock y, bueno, al pop también. Y luego, a partir de una serie de exámenes, conocí a un maestro de guitarra clásica, Omar Cirulnik, quien me invitó a acercarme a este mundo del tango. Yo paralelamente al tango también me venía acercando a través de Piazzolla. Yo soy un gran fanático de Piazzolla, lo cual hizo que mi camino también fuera al revés. Empecé por Piazzolla a conocer los tangos más viejos. Y luego, bueno, conocí a este profesor Omar y empecé a dedicarme a la guitarra clásica. Y aquí estamos, ¿no? Piazzolla a conocer los tangos más viejos. Si tenés algún preferido en lo que hace a compositores, ginasteros, por ejemplo. Mi preferido, mi corazón está con Piazzolla. No podría decir que hay otro músico argentino que me llegue y me toque más que Astor Piazzolla. La música de él, en todos sus formatos, tanto lo que hizo como tango, como bandoneonista de Troilo, como compositor de música orquestal o música clásica, como les guste llamarlo, todo me parece sublime. No niego que Ginastera o Guastavino fueron grandes compositores, pero mi corazón está con Piazzolla. Suena bien, suena tango eso, mi corazón está con Piazzolla. Mi corazón está con Piazzolla. Bueno, por ahí para el próximo concierto tenga la pieza escrita. Ya te di el título. Ya tengo el título para el próximo, sí. La música de Piazzolla. La música de Piazzolla. Contanos lo que hace a estos viajes que estuviste haciendo y que vas a hacer después de esta presentación aquí. ¿Cómo te recibe la gente de afuera? La verdad que si tengo que decir qué es lo que más me gusta de viajar es justamente cómo me recibe la gente y cómo se conecta la gente con la música. Supongo que para ellos que yo sea un guitarrista argentino, más allá de un guitarrista que toca guitarra clásica, que un guitarrista argentino, ellos, lo sé porque me lo han contado, ellos piensan que me tome la molestia, lo cual para mí es un disparate, porque qué más lindo puede haber que viajar transmitiendo el arte y bueno, dedicándose a lo que uno ama. Y ellos piensan que uno se toma la molestia en ir a presentarles esta música y creo que solo hay agradecimiento. Yo creo que me conecté mucho con ellos. Me gusta mucho charlar con las personas y veo en sus caras y me lo dicen, agradecimiento y emoción y te invitan a compartir con ellos. Después del concierto, me acuerdo justamente después de un concierto en Irlanda, una persona que se llamaba John, justo había tocado a Dios Nonino y vino y me dio un abrazo y realmente el organizador del concierto me dice esto es algo muy extraño porque en Irlanda no suele ser que los hombres le demuestren a otro hombre una emoción tan profunda como un abrazo. Luego me enteré que había fallecido el padre de esta persona y yo a mí me gusta contar mucho las historias dentro de las composiciones, bueno, es justamente a Dios Nonino, es una historia que tiene una composición y una historia magnífica y me gusta contarla para que la gente también se pueda acercar y justo, bueno, me conecté con esta persona que fue increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!